Buenas noches hermosa comunidad de Ola de Esperanza. Me siento súper feliz de dar inicio a esta séptima temporada en la Ola. En esta temporada les traemos una serie de entrevistas y conversatorios a miembros de este grupo que se han animado a participar y a contarnos su historia con mucho amor desde el corazón. Mi nombre es Claudia Tinajeros y es un honor para mí el día de hoy darles la bienvenida y se unan a esta plática que en esta oportunidad es entre amigas, compañeras, emprendedoras. El día de hoy me acompaña Delia Morán. Delia querida, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Claudia, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar platicando contigo. Y con toda esta Ola de Esperanza. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Gracias por sumarte a compartir esta energía de esperanza a toda nuestra comunidad y a donde tenga que llegar la energía de esta Ola, pues estoy segura que va a llegar con todo tu amor también. Cuéntanos Delia, cuéntanos un poco. Yo ya les conté en un post que publiqué temprano, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, que eres de México, que eres una mamita tan joven con cuatro hijos, hermosa, que eres una mujer emprendedora al 100%, apasionada por la naturaleza, productora al planeta y transmitir todo esto a los tuyos y a los que te rodean. Es para mí realmente un honor poder compartir contigo este espacio porque tenemos mucha similitud en cuanto a qué es aquello que nos mueve, ¿no? Cuéntame, ¿cómo es la vida de una emprendedora, Delia, con cuatro hijos? Un poco para ubicarnos en el panorama, yo sé que es de muchas mujeres y de muchas madres. Sí, sí, sí. Pues mira, es divertido, es un reto, es algo que te mueve también. Tengo un hijo de 20 en adolescencia y tengo una niña de cinco años, le sigue otra niña de cuatro y un niño de dos años. Entonces están los últimos tres así en la edad en la que requieren mucho tiempo de ti y justo el emprender en estos momentos ha sido para mí un reto, pero también una motivación muy grande porque das cuenta que no estás sola, que siempre hay alguien acompañándote y te encuentras a gente que te motiva y te mueve a hacer esto con mucho más amor, con mucho más entrega a gente así como tú, que te irradian esa energía y que te llenen de luz y eso es motivante. Realmente yo creo que a veces creemos que los hijos vienen a robarnos un poquito de tiempo o de espacio, pero yo creo que todo lo contrario, ellos son maestros de vida, ellos son unos maestros de luz, de brillo, de magia y eso lo han compartido conmigo y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a tomar esa energía, a tomar esa magia y este y aprender de ellos, pero es algo muy bonito, es algo que me llena de mucha energía. Me encanta porque es muy de nosotras las madres como que dar esa prioridad a los hijos, ¿verdad? Pero cuando somos emprendedoras, me encanta lo que has dicho, como que coger la energía de ellos, ¿no? Y de aquellas personas que te inspiran para tú continuar trabajando en tu emprendimiento, ¿no? Y sostenerte, es como que sabes que te sostiene una comunidad de otras mamás, que de repente no las conocemos, pero que sabemos que de tus propios hijos, que sabes que son tu inspiración, y que finalmente ellos al ver tu esfuerzo en ese emprendimiento que tú estás desarrollando, pues ya eres el ejemplo, ¿no? Para ellos a medida que van creciendo. Yo creo que es como tejer una red de personas de energía que te mueven y que aprendes y yo creo que eso es este, lo que nos hace crecer. Cuando uno lo comparte, cuando uno lo vive con acompañada, es mucho más fácil. Cuéntanos, Delia, hermosa, ¿qué te apasiona? ¿Y cómo te mantienes conectada a esa pasión que nos vas a contar ahora? Mira, realmente ahora estoy muy motivada, estoy muy emocionada en compartir Don Serra con el mundo, con la gente, porque realmente podemos decir, Clau, que con el mundo, ¿verdad? Sí, es literal. Gracias a todo esto del internet y las conexiones y todo virtual, nos podemos conectar con mucha más gente, y yo creo que estamos en un momento de mucha bendición, donde las distancias se acortan, ¿verdad? Entonces, este, Don Serra ahorita a mí me tiene muy apasionada porque tú comentabas en tu post que fue algo que me, donde encontré mi pasión, donde encontré lo que, lo que me movía y era el compartir, el, no solo, no solo Don Serra, no solo estos aceites esenciales que te ayudan a tener una mejor calidad de vida, un bienestar, sino a servir a la gente, porque es como, como este, como un todo, como encontrar un todo, ¿verdad? Donde te das cuenta que el aceite no solo trae esa, esa sensación de sanación, ¿verdad? Sino también te das cuenta que ayudas a la demás gente, conoces, sirves al planeta. Entonces, he encontrado en esto algo realmente que me apasiona. Yo creo que eso muy pocas veces se presenta en la vida y ahora estoy muy, muy emocionada con esto. Y porque es un constante aprendizaje también cuando estás ahí, ¿verdad? Así es, ajá, sí, siempre hay algo nuevo, ¿verdad? O sea, siempre estás aprendiendo un nuevo uso, un nuevo producto, te das cuenta que es un mundo de cosas y es bien apasionante, ¿verdad? Todo lo que la naturaleza nos da para nosotros. Entonces, ahí sí que dices, te das cuenta que la naturaleza es sabia, ¿verdad? Sí, es realmente muy sabia y somos parte de esa naturaleza. Y abundante. Cuéntanos un poco para todos los miembros del grupo y las personas que llegué a esta información. Para mí me parece súper importante hacerte esta pregunta en el sentido que creo que ha sido como un despertar masivo, o probablemente no, ha sido un año el 2020 que tuvimos, de mucho cuestionarnos todo. ¿Qué fue lo que a ti te dejó en este punto, ya iniciado este nuevo año, el 2020 de aprendizaje? ¿Qué aprendizaje te llevarías? Fíjate que yo creo que como todos al principio teníamos una expectativa del año y con el tiempo cambió radicalmente, ¿verdad? Esa expectativa que teníamos de propósitos o proyectos a lo mejor en el 2020. Pero a diferencia de mucha gente o de lo que cree la mayoría, que fue un año difícil en muchas cuestiones, sí lo fue, pero también creo que fue un año de despertar. Darnos cuenta que a veces lo exterior, lo material, es realmente algo que no necesitas, ¿verdad? Yo creo que esta pandemia nos llevó a la raíz, a donde teníamos que estar, que eran las casas, las familias, nuestros hogares. Entonces, yo creo que me dejó mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que esperaba. Te das cuenta que necesitamos a la gente, a nuestra gente, a nuestra familia, a la gente cercana. Y eso fue lo que me dejó. Yo creo que el amor, la comunidad, eso me dejó. Sí, ese volver al núcleo familiar, ¿no? Qué importante, porque era como que estábamos viviendo ya tan veloces, ¿no? Que la casa era como que ya un punto en que llegabas a veces prácticamente a colapsar de tu viaje triado y no le dedicabas ese tiempo a tus hijos, a tu marido, a verte a la cara, a respirar un rato juntos, a compartir una comida, ¿no? Era como que todo era rapidito, rapidito, y pues fue como que un freno necesario. Sí, 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 yo creo que sí fue ese freno, pero también yo creo que nos abrió los ojos, nos abrió los ojos y nos dijo necesitamos, ¿cómo te lo podría explicar? Ahora que a lo mejor para muchos tengo muchos hijos, ¿verdad? Pero ahorita yo lo veo como que voy a tener un ejército de niños que van a cambiar la vida de más gente, porque eso es lo que nosotros tenemos que inculcar en nuestros hijos. Y entender eso, ¿no? Que somos madres y los hijos están alrededor nuestro. Tú tienes cuatro hijos, entonces me imagino, así como tú, hay miles de mujeres que trabajan desde casa, padres que trabajan desde casa, y pues la gente de fuera, que cuando te ven en tu trabajo, oficina, ¿no? Y te ven cumpliendo un rol. No saben que tienes hijos en tu casa saltando, revoloteando, como acabo de escuchar la voz de tus niños. Nadia ahorita de repente se aparece a saltar acá en el sofá, o sea, y es como que quienes están ahí atrás se ven reflejados también, porque dicen, oh, no soy la única o el único que pues hay toda esta revolución en la casa también hermosa. No podemos callarlos, ni ocultarlos, ni, ¿no? Son parte de, son parte de nuestra vida, de nuestra crianza. Y de hecho sí ha sido una transición difícil, pero, pero siento que finalmente ya estamos como que adaptados, ¿no? Adaptados, sí, saliendo, saliendo adelante, la verdad es que ha sido muy padre. Sí, sí, sí. Yo espero que no se escuchen mucho ruido. No sé, se escuchan sus voces hermosas, que siempre digo yo, y este, y a mí no me hace sentir mal también cuando Nadia se aparece en plena clase mía, y sale y todo eso, eso está, es perfecto. Y las mujeres tenemos que aprender a tener esa empatía, y los hombres también tener esa empatía, hacia el hecho que somos madres o trabajadoras, y que trabajamos desde casa, probablemente desde antes de la pandemia, y lo difícil que es conjugar estas dos cosas en casa, ¿no? Entonces, este, que la gente también aprenda a no sentir, si es que siente en algún momento incomodidad por ello, porque, no, es lo mismo que pasa en tu casa, ¿no? Solo que ahora se ve más real, porque ya lo ves a través de las pantallas, de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Hay tantos memes, ¿no? De mamás que están con los niños por acá. Con los niños acá. En el este, sí. Yo de verdad espero que esto también haga conciencia a las empresas, y este, a todos, donde la gente tiene que ir a un lugar a trabajar, donde te das cuenta que sí, la gente tiene una familia en la que no puede llegar, así como tú mencionas, agotado, a veces llegamos como que a descargar toda la mala energía de la casa, y debería ser todo lo contrario, o sea, debería ser algo en donde llegues y llegues a sentir paz, a tranquilidad, y a compartir esa energía, ¿verdad? Con nuestra familia, una energía positiva. Exacto, claro que sí. Bien, ahora, me gustaría saber si ya te has puesto a pensar, ¿no? A sentir y a pensar, porque es tanto importante ver qué es lo que sientes, tu cuerpo, lo que quiere, y tus pensamientos también, a pensar, ¿cuáles son tus sueños y tus metas para este 2021? Mi esposo todos los días me dice, ¿sigues en el 2020 o ya cambiaste al 2021? Ya le diste vuelta a la página, y ya sientes que estás en el 2021, y al principio, fíjate que cada año hacía como propósitos, y trataba hasta de escribirlos, y tratar de hacerlos, pero ahora sí he entrado en un despertar diferente. Creo que mi propósito en este momento es llegar a más gente, es compartirles, también compartirles mi experiencia, porque a veces no todo es fácil, a veces no todo se te da, ¿verdad? Entonces, creo que mi propósito es llegar a más gente, compartir con más gente nuestras experiencias de vida, no solo mi pasión con doterra, sino como contigo, Clau, o sea, compartir que somos hermanas de... Comunitar, hacer escuchar tu voz. Sí, sí, sí. Porque ya has interiorizado, y sientes que ya tu voz necesita, digamos, proyectarse mucho más, no en un sentido vocal, sino en un sentido de expandirse. De expandirse. Está buenísimo, porque ya es como que tú ya sientes esa necesidad de compartir tu propio aprendizaje, y me parece maravilloso, porque estoy segura que cuando uno empieza a expandir su mensaje, lo que ya vivió, lo que ya incorporó, inevitablemente, inevitablemente eso te trae más crecimiento, porque al llegar a otras personas, esas personas te van a, como que rebotar o reflejar, porque se van a sentir espejo tuyo, y tú vas a poder entrar en un análisis más profundo. Así que me encanta que ya este año sea para eso, para que tu chacra de la garganta, para que aquel centro conectadísimo, cuando ya entramos después del del corazón, es porque ya tenemos una conexión súper lista desde tierra, para que nuestra divinidad, nuestro ser espiritual, trascienda a través de la palabra, a través de tus acciones, a través de todo lo que implica ser. Me encanta este Delia, en verdad, estoy ansiosa de ver todos tus proyectos que se vienen este año. Bueno, cuéntanos, hablando en específico de tu emprendimiento, ¿por qué escogiste, perdón, antes de esto? Entonces, digamos, ¿tú crees en el poder de hacer tus sueños realidad? Yo pensé en esta, el corazón me decía, tienes que hacerle esta pregunta, porque yo leí un post muy lindo tuyo, en el cual tú contabas una anécdota de nuestra primera juventud, ¿no? O sea, cuando estabas estudiando, y cómo hiciste llegar este documento, para obtener una beca de estudios, ¿verdad? Este superior, y al presidente de México, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco esta anécdota, y este, ¿tú crees en la realización de los sueños? Fíjate que sí, mira, te voy a platicar. Estaba cuando, cuando llegó de repente mi papá, me trajo, él estaba buscando unos documentos, y luego me trajo eso, esas cartas. Este, yo decía, sentí como si me hubiera llegado, como que en el momento justo, ¿verdad? Y tenía, sentía esa necesidad como de compartir, este, de compartir mi experiencia. Cuando estaba joven, no estábamos, estábamos, este, económicamente bien, pero no con, este, con esa abundancia, ¿verdad? Se podría decir. Y estábamos, tuvimos la oportunidad de que mi papá estuviera trabajando en Estados Unidos, y nos fuimos para allá. Entonces, yo me tuve que cambiar, ¿verdad? De México, terminé la prepa y me fui para allá. O sea, pero parte de lo que me fui para allá era porque tenía, que sentía esa necesidad de trabajar porque tenía que hacer un pago muy fuerte para la universidad. Aquí en México, al cambiar de una universidad privada a una universidad pública, tienes que pagar una cantidad fuerte. Entonces, pues tenía yo esa, esa meta de juntar ese dinero para, para este, para la universidad. Y en la primaria, este, bien chiquita, nos enseñan, hay una, este, en los libros de texto te dicen que hagas una carta al presidente, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, este, para eso está también, este, el gobierno, ¿verdad? Y hay gente que te ayuda, que te apoya. Y, este, entonces empecé a, a, a idear cómo era que tenía, que tenía que lograr esa meta, ¿verdad? De juntar ese dinero y me aventuré. La verdad es que me aventuré a escribirle, en ese tiempo era Vicente Fox. Este, era un cambio de gobierno, aparte también, que creo que eso me motivó porque, de vivir como una, no una dictadura de un solo presidente, sino de un solo partido. Y el cambio fue el primer presidente que, que era de otro partido. Ajá, que creo que entonces también fue algo que me, que, eh, eh, como esa unión de energías, ¿verdad? Porque era la primera vez que también votaba. Entonces, este, me aventuré, le escribí una carta y le dije, la verdad, que, este, es que necesitaba la ayuda, que, este, que tenía que conseguir ese dinero. Ya lo, ya en ese momento ya lo había conseguido, déjame decirte, ya lo había conseguido, pero sí necesitaba continuar los gastos de la universidad. Y no solo hice una carta, hice dos, porque poco antes me di cuenta que Marta, la esposa, iba a visitar mi facultad, o sea, este, este, en la universidad en la que estaba había varias facultades, entonces iba a visitar mi facultad. Y les hice dos cartas y funcionó. Y, 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 y yo cuando compartí en Facebook, este. Cuenta cómo les hiciste llegar esa carta. Ah, aparte estuvo súper loco, porque, pues, Marta iba a dar una, una plática, entonces, este, con Marta fue un poco más fácil, fue, iba rumbo al, al teatro, donde iba a dar la plática, y, este, y corro, y, y claro, toda la, la seguridad, y, pues, obviamente, la esposa del presidente, y yo, no, 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 solo quiero dar una carta, o sea, no quiero dar una carta, y, este, me atiende la, el, como que el asistente personal, y le dice, no, solo, de verdad, solo le voy a dar una carta. Y en eso voltea Marta y, hola, este, sí, atiende, la verdad, y ella, pues, no, no recibió la carta personalmente, pero fue su asistente, y ya, su asistente, pues, me tomó los datos y todo. Pero, con el presidente fue un poco más difícil. Ellos iban a, 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 este, a, a inaugurar la rectoría, y, este, y había un montonal de gente, había un montonal de gente, y, este, entonces, de Marta tuve que correr hacia la rectoría, para, para, este, para alcanzar a, al presidente, y, literal, era así, y les decía yo, te juro que no tuve que quitar tu lugar, solamente me quiero meter. Y en el pasillo, en el pasillo central, literal, fue así como, ay, aquí está mi carta, y le gritaba, presidente, presidente, toma mi carta. Y ahí, ahí sí, ahí sí fue. ¿Te escuchó? Sí, me escuchó, me escuchó, tomó mi carta, y se la guardó, este. ¿Se la tomó directamente a ti? Sí, la, la tomó directamente, y, este, se la guardó en un, en un bolsillo de su camiseta, y, este, y fue ahí donde uno cambia, o sea, te das cuenta que los sueños se cumplen, poco después me llegó, mis, mis cartas, donde me decían que, este, que fuera a, a donde rectoría, y, este, y la beca me había sido otorgada. Toda mi carrera estuve becada, y, este, y fue algo que me, yo creo que es una experiencia que me, de crecimiento, de crecimiento, porque es una lucha constante por mantener también la beca, ¿verdad? Eso, te iba a decir, me leíste el pensamiento, o sea, conseguiste la beca, pero mantener una beca, yo sé que en todos lados, requiere de ser una alumna muy disciplinada, este, rendir muy bien, así que, súper merecida, súper merecida. Me encanta esa anécdota. Cuéntanos, Delia, digamos ya, trasladándonos otra vez al tiempo más actual, ¿por qué escogiste Doterra como tu aliado para llevar a cabo tu propósito de vida en el momento que decidiste trabajar, este, con esta maravillosa familia? ¿Por qué? ¿Por qué fue que escogiste tú, o Doterra te escogió a ti? ¿Cómo fue? Mira, yo creo que fue parte de ambas. Yo en ese momento en que conocí Doterra tenía un problema de salud de mi hija más pequeña, en ese momento tenía, yo creo que entre cuatro y seis meses, este, mi hija que ahorita tiene cuatro años, tenía un problema en la piel, y médicamente no sabíamos el por qué, este, era muy pequeña como para ciertos estudios, este, y, y de repente llegó una, una prima a visitarnos de Estados Unidos, y, este, ella la vio, porque, pues, era algo que se notaba en mi bebé, y, este, me compartió los aceites, y, y, este, al principio sí fue algo como, uno está acostumbrado a lo alópata, ¿verdad?, a lo médico, y que, bueno, yo sí, la verdad, sí era mucho de tecitos, este, de medicina natural, pero no en ese aspecto de un aceite, ¿verdad?, de un aceite esencial. Y, este, y entonces me di, me, me di a la tarea de investigar sobre Doterra, sobre su pureza, y, y sobre la calidad de los productos, porque se los está aplicando a mi bebé. Y, en ese momento tenía cuatro meses, ¿verdad?, era algo así como, este, no me lo recetó el doctor, entonces, no le voy a hacer mal, y, cuando investigué la empresa, cuando investigué esta compañía, en la que tenía, este, bien, como que, ¿cómo te diré?, sus ideales bien puestos sobre cuidar el planeta, sobre la calidad, sobre la comunidad, sobre ayudar a la gente en la que estás, en la que está trabajando en cada comunidad, fue algo que me dio tranquilidad y confianza, pero, sobre todo, lo rápido que funcionó. Entonces, yo creo que Doterra me escogió a mí, y yo la elegí como mía, entonces, creo que fue ambas cosas. Me pasó igual. Sí, te entiendo. Muy bien. Este, este emprendimiento que decidiste abordarlo de la mano con Doterra, que es una compañía, este, muy grande, americana, como tú has mencionado, pero que está ya prácticamente en todo el mundo. En todo el mundo, ajá. Digamos que, ¿te llevó a ti a cambiar tus hábitos de consumo, así como tus hábitos de salud, de alimentación, de lo cotidiano en tu casa? Estoy segura que sí, pero ahorita nos vas a firmar esto. Y si la respuesta es sí, ¿por qué consideras tú que cambiar nuestros hábitos de consumo hacia un estilo de vida más saludable y natural, consideras es importante hoy en día? Yo creo que también parte de esta pandemia nos vino a enseñar que tenemos que cambiar de hábitos. Definitivamente tenemos que cambiar de hábitos. Yo no era una persona que me gustara, por ejemplo, yoga. En algún momento lo practiqué cuando mi hijo era muy pequeño, porque en la escuela donde él estaba había una clase extracurricular con hijo mamá o hijo papá, y era yoga. Entonces, dije, es un momento para aprovechar, ¿verdad? Estar conmigo y estar en la escuela de mi hijo y participar. Y lo hice y fue como que una experiencia, ¿verdad? Pero ahora con esto, cuando empecé a conocer doTERRA y todo, me di cuenta que nuestro cuerpo necesita una alimentación diferente. Y no hablo solo de alimentos, este, de verduras, de carne, sino de todo, ¿verdad? Una alimentación, este, más completa. Una alimentación de energía positiva, una alimentación de ejercicio consciente, ¿verdad? No solo el hecho de, ay, voy a mejorar mi cuerpo, sino un ejercicio consciente que haga mejorar ese cuerpo, ese templo tuyo. Y ha sido así un constante aprendizaje con doTERRA. La verdad es que hablar de aceites esenciales, hablar de productos naturales, había sido algo nuevo para mí. Pero este, este constante aprendizaje me ha hecho entender que el mundo tiene que cambiar. El mundo tiene que cambiar. Y nosotros somos esas herramientas, ¿verdad? Para llegar a la gente y decirle, mira, este, tu cuerpo es maravilloso, tu cuerpo es un templo, este, y tu cuerpo está lleno de luz, lleno de energía. Y lo puedes transmitir y te puedes sanar, y ayudarle a la gente a cambiar su pensamiento, a vivir más presente. Creo que esos cambios han sido lo que me ha movido muchísimo. Muchísimo. A todos, ¿no? Pero aún hay un gran grupo de gente que está recién despertando, probablemente quienes ya venimos trabajando en esto, o ya interiorizándolo, o probablemente ya iniciamos un nuevo hábito, y ahora necesitamos como que consolidarlo, fortalecerlo. Igual hay mucha gente que necesita que esta información les llegue. Sí, es. Porque por eso es importante compartir, mientras más gente se vaya sumando, toda la energía de comunidad, de colectivo, va a ser mucho más poderosa para esta transformación, este salto cuántico que estamos dando como humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. Eres una líder más para llevar ese mensaje, para ser ese ejemplo, y para seguir inspirando a otras personas, Delia, definitivamente. Y entonces, digamos, ¿consideras que, estoy segura que sí, pero en qué medida, y si nos puedes dar un ejemplo, es importante el cuidado del planeta en nuestro cotidiano? No solo decir, ay, sí, yo cuido del planeta, sino, ok, yo sé que eres pro planeta y lo cuidas, ¿de qué manera esto se relaciona, probablemente con tu emprendimiento, probablemente en tu casa, en el día a día, ¿no? Cuéntanos, este, qué importancia tiene para ti el cuidado del planeta en tu día a día. Uno empieza, yo creo que empieza con esto del reciclaje, de cuidar, al menos, este, de empezar a separar, pero algo que me llamó muchísimo la atención de doTERRA fue esta, esta parte de responsabilidad social con el planeta. Este, el cuidar, el ser responsable con nuestras plantas, con nuestra tierra, con nuestros agricultores, es, aunque fue algo que me dijo, estás en el lugar correcto. este, doTERRA no tiene, este, plantillos de lavanda, no tiene árboles propios de limón, sino que se va al lugar de origen, la planta, o, este, o, o de los árboles, y ahí es donde los cultiva, ¿verdad? Donde, este, donde no estresan a la planta por traerla de, a un clima diferente, sino que está en el lugar de origen, y eso yo creo que hace que las propiedades de nuestros aceites esenciales sean mucho más potentes, ¿verdad? Este, uno yo creo que siempre está enraizado a su lugar de origen, aunque uno se vaya, este, a otra parte, a la luna. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con la naturaleza, yo creo que si estás en tu lugar de origen, tus raíces son más fuertes y, y tú eres más fuerte. Entonces, este, eh, mucha gente no, no menciona esta parte de, de, de doTERRA, de nuestros aceites, el hecho de decir, este, son socialmente responsables con nuestro planeta, de cuidar, de tener una reforestación, este, constante, de, de darle el tiempo que debe de ser a, a una planta, a un árbol, este, yo veía, algo que me maravilla era, este, el incienso, por el hecho de ser, este, un, una resina que se utilizó desde los tiempos, este, de Jesús, ¿verdad? Entonces, me maravillaba ver cómo cosechaban esta resina, y ver, este, todas las necesidades de la gente. Yo decía, oye, pues nosotros vivimos en un planeta súper abundante, ¿por qué no somos abundantes nosotros? ¿Verdad? Porque a veces nos, nos cerramos. No vemos esa abundancia. No vemos esa abundancia. Que ya está ahí. Ajá. Ajá, que está ahí, que está así volteando con nuestra plantita de, de menta. Este, entonces, yo creo que estamos, eh, en la, en el lugar correcto cuando tú sabes que, que no solo es cuestión de dinero, ¿verdad? Si no, una cuestión social completa. Este, consumidor, distribuidor. Y las personas, como tú mencionaste, son los agricultores que trabajan, o sea, en su zona local, en sus pueblos, con el amor del cuidado de sus plantas, de sus plantas. De su tierra. ¿Te imaginas con el amor que esos agricultores trabajan? Porque encima, este, obviamente se les trata con todo, las de la ley, y mejor probablemente, porque estoy segura de Oterra, les facilita absolutamente todo lo que necesitan. Entonces, esos aceites llegan también con esa energía, ¿no? Sí, porque esa energía se pone en todo lo que tocas, ¿no? No es un agricultor que trabaja, pues, este, fuera de su lugar de origen, o sea, es, es una magia, es una magia. Es una red que llega, esa, es, esa magia hasta de la botellita que recibes en tu casa, ¿no? Y abres la botellita. Ajá, sí, sí, y abres la botellita, y de verdad, este, hueles amor. Total. Sí, 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 buenos amor. Lo que, lo que has mencionado es el, es el consumo de una mujer consciente, que es lo que eres, Delia, porque, en los estudios de marketing, en los últimos estudios de marketing, está demostrado que nosotras las mujeres, somos las que tomamos la decisión de compra en los hogares, en todos los hogares, ¿no? Ajá. Entonces tú decides si compras ese helado de vajillas con tóxicos, que te va a hacer daño a las manos, tú eres quien decide si compra, este, los alimentos enlatados, procesados para tu hogar, o decides comprar alimentos naturales y frescos, locales, entonces, hay un gran despertar de lo que tú estás mencionando, de que ahora las mujeres queremos brindar lo mejor a nuestros hogares, no necesariamente es lo más barato, no necesariamente es lo que viene de fuera de tu país, probablemente, este, no necesariamente es una marca u otra marca, sino es aquello que tú sabes, que está elaborado, producido, cuidado, investigado con absoluta responsabilidad y amor, entonces, esa es la mujer de consumo consciente, como yo le digo, y eres un gran ejemplo de ello. Delia, cuéntame Delia, bueno, ¿cuál sería, para ti, el mayor, la mayor alegría, que te ha traído, este emprendimiento de compartir, doTERRA, la mayor alegría que te ha traído, y cuál sería el mayor desafío, que también te ha traído, construir este emprendimiento, junto a la familia de doTERRA. yo creo que la mayor alegría, es ver a la gente diferente, este, he conocido gente que me ha dicho, delia, delia, es que dejé, este, de tomar tal cosa, porque, el aceite, por ejemplo, del limón, me ayudó muchísimo, ahora siento que mi cuerpo está más limpio, ahora siento que me siento mejor, con mucho más energía, este, me siento más fuerte, yo creo que eso ha sido, este, lo que más me ha traído, de, de alegría, verdad, el hecho que la gente tenga una mejor calidad de vida, este, me, yo creo que me ha motivado muchísimo, y cuál ha sido este, reto más fuerte, el que la gente crea, el que la gente le dé una oportunidad, verdad, yo creo que estamos tan acostumbrados, a pesar de que nuestros pueblos, nuestros, nuestros países, este, tenemos esta, esta cultura ancestral, de sanarnos con nuestras plantas, con nuestros medios, lo traemos, yo creo que en la sangre, verdad, este, yo creo que a pesar de eso, hay mucha gente, que se resiste, al cambio, no, y los entiendo, verdad, a veces no es fácil, cambiar, este, a veces no es fácil, cambiar de marca de champú, verdad, este, algo tan, tan, verdad, tan X, podría decirte, a veces no es tan fácil, y entiendo, verdad, este, la gente, que, sé que puede ser un poco más tardado, el sentirte bien, pero, no hemos visto, Clau, es, es, este, es inmediato, verdad, esto, estos cambios en nuestra vida, entonces, yo creo que, como mencionabas, hace, hace unos momentos, este, estamos en esa lucha, de hacer, la vida de la, de la demás gente, a través, este, de nosotros, y de todos estos, esta red, de, de distribuidores, es, este, darles a conocer, que hay, algo alternativo, que te puede ayudar, estamos en ese proceso, en ese camino, en ese abrir portales, en ese, descubrir nuevas posibilidades, no, de volver al originario, no, como tú decías, de volver a, a, a la sabiduría de nuestras culturas ancestrales, no, de volver a la tierra, sin, no estamos, por si acaso, haciendo apología, en contra de la medicina occidental, tradicional, siempre mantenga a sus médicos de cabecera, todo, pero, abrase, porque hay muchas, como tú mencionabas, patologías, o situaciones, que, los mismos médicos, pues, ya no encuentran forma de cómo ayudarte, ¿no? Y, y abrirte a terapias holísticas, abrir, abrirte a, eh, a tener un, un estilo de vida mucho más integral, a conocer, de incorporar los aceites, en fin, este, todo aquello que te sume, a lograr esa integración, de tu ser, ¿no? Porque no es que vivimos, eh, separados, de manera independiente, ¿no? Entonces, eh, entonces que lo integres, tengas las dos opciones, y vayas viendo que te funciona, y poco a poco, pues, eh, el camino se va abriendo, y se va despejando, y, y, y terminas, este enamorada, eso es inevitable, lo hemos visto. Te das cuenta que poco a poco, también la medicina, este, alópato, los médicos, empiezan a usar estos, muchas alternativas. Sí. Ajá. Ajá. Entonces, yo creo que, este, eso debe de, de abrirnos más los ojos, y, y darnos cuenta que, este, que el camino es, es por ahí, ¿verdad? Sí. Y sí, como dices, ¿verdad? Siempre darle su lugar a los médicos, siempre darle su lugar a los médicos. Sí, y a todos los profesionales de la salud, a todos los profesionales. Mental, en fin, este, tienen su trabajo, y todo, vienen realizando, pero, este, a veces hay personas que no, no, definitivamente no, no enganchamos con eso, como que no nos, este, o ya pasamos por eso, necesitamos algo más, o sea, ¿no? Entonces, es, es una búsqueda muy individual y muy personal, ¿no? Pero sí abrirnos a las múltiples posibilidades, abrir más nuestra mente, y entender que hay una diversidad inmensa, a la cual tenemos nosotros la posibilidad de acceder, ¿no? Y, pues, nuestra voz es ir hacia lo natural. Así es. Delia, un poco, este, entrando ya en algo más, de esta plática entre amigas, que estamos haciendo, en esta entrevista, que he tenido el honor que hayas aceptado, hablando desde, desde el centro de tu corazón, me gustaría un poco, nos contaras desde tu lado, ¿cómo fue esta relación, Delia, Claudia? ¿Cómo es que tú la sientes, con la comunidad, a la cual yo, digamos, acompaño, que es la comunidad de Claudia Tinajeros Art and Movement? Este, cuéntanos, ¿de qué manera sientes que, que hemos entrado en este camino juntas de acompañamiento? Oye, Claudia, fíjate que, es cuando te das cuenta, eh, hay una conexión divina, ¿verdad? O sea, si platicamos cómo nos conocimos, realmente es como que ni siquiera, este, nos conocimos personalmente, si nos contactamos por un grupo, este, yo estaba como que en la búsqueda, de, de contactar a gente así como tú, he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo de ti, este, este reto, de, de mujer que tuvimos hace tiempo, me abrió los ojos, sí, 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 me abrió otro panorama, entonces, este, las clases de danza, padrísimo, de verdad se las recomiendo, jamás había movido mi cuerpo, jamás había movido mi cuerpo de esta manera, este, el yoga, todo eso fue, este, para mí, otro tipo de despertar, ¿verdad? Yo estoy en el, en el camino del, del despertar, de abrirme a nuevas posibilidades, y todo, este, entonces, de verdad, tú has sido un maestro, en, en una maestra en mi vida, este, una luz, un brillo, siempre agradezco, este, la oportunidad que tuvimos de coincidir, entonces, yo creo que, este, ha sido algo, mucha bendición en mi vida, tenerte, este, aprender de ti, yo, de verdad, espero que mucha gente te siga, mucha gente haga, y este, lo que tú haces, estos círculos de mujeres, este, a veces creemos que no, ¿cómo te podría decir? Que no funciona, ¿verdad? El juntar nuestro, esa, esa compresión que sentimos, esa, ese acompañamiento, viene sanador, y este, y entonces, ver todo eso que haces, me, me encanta, me, me motiva mucho, he aprendido mucho de ti, Claudia, la verdad, este, te estoy muy, muy agradecida, de Elia, y agradecida a la universidad, porque tú has sido parte, co-creadora, este, de Elia querida, has sido parte, co-creadora, porque como, en cada círculo, y en cada, eh, práctica que comparto, no tienes idea, de lo que yo aprendo, de ustedes, o sea, es como que, yo siempre digo, quien llega, a una sesión, de lo que fuera, que yo comparto, y abre su sabiduría, desde ese lugar, tan íntimo, desde ese lugar, tan auténtico, este, y desde ese lugar, a veces, tan vulnerable, no, eh, recibirla, es, es un honor, no, es un honor inmenso, y es como una gran responsabilidad, también, para mí, para, para la comunidad, y como yo veo, que esa comunidad de mujeres, viene creciendo, y desarrollándose, no, y digo, ustedes son, a la vez, también, grandes maestras, para mí, porque, para mí, mi objeto de estudio, es el cuerpo, y viendo sus cuerpos, y como ellos van, también, evolucionando, y como van conectando, también, con la memoria, de sus cuerpos, con sus movimientos auténticos, a través de ellos, para mí, es como reafirmar, vamos por buen camino, y a la vez, al escucharlas, sus experiencias, lo que vivieron, ya sea bueno, no bueno, sin juzgarlo, me hacen sentir, que estoy acompañada, también, como mencionabas, al comienzo de la entrevista, porque, todo me ha pasado, a mí también, tal cual, muchas, en diferentes niveles, en diferentes situaciones, pero como que, yo también, me veo reflejada, en cada experiencia, de cada una de las mujeres, que llega a la comunidad, entonces, y todo, y va sumando, a mi aprendizaje, y como que, voy también, profundizando, en qué es lo que necesito, seguir aprendiendo, para seguir, compartiendo, y dándoles, y siempre es una retroalimentación, ¿no? Este, la comunidad te da, eres parte de esa comunidad, y tú tienes que seguir preparándote, para seguir brindando siempre lo mejor, así que, es mutuo, mi cariño, mi respeto, y mi amor, es mutuo, y aquí, este, como yo digo, tú, todas somos maestras, y porque todas seremos una sabiduría, y para mí, tú también eres maestra, he aprendido muchísimo de ti, de tu apertura, de esa confianza que tienes, de, ¿no? Sin conocer más personalmente, y así de abrirnos, y, no, este, yo también estoy muy feliz, de esta relación que tenemos, de hermanas, entre todas las mujeres, y eso es algo que debemos, empezar a cultivar entre todas las mujeres, ¿no? Entre todas las mujeres, ajá, sí, que, entre todas las mujeres, entre todos los hombres, yo, también, en ese momento, es como si, me siento como si tejiera, un atrapasueños, entre todos estamos, este, haciendo algo hermoso, este, tejiendo una comunidad, una red, de soporte, de ayuda, de aprendizaje, entonces, ha sido algo, muy, muy padre, muy, este, muy llenador. Sí, completamente, te llena el corazón, muy bonito, y sí, tienes razón lo que dices, si bien la comunidad, de Clotina Feroz Art Movement, está dirigida para, este, para un acompañamiento femenino, los hombres no están, como que, no considerados, ¿no? Porque finalmente, donde hay una mujer, hay un hombre, donde también va a llegar, ese conocimiento, ¿no? a tu hijo, a tu esposo, a tu padre, a tu tío, porque, este, nuestro círculo, no es solamente de mujeres, ¿no? La energía masculina, también está ahí, y es una que también, tiene que despertar, en su, en su realesencia, también, ¿no? Y también vive dentro de nosotros. Así es. Es hermosa. Cuenta, eh, gracias por tus palabras. Teniendo, eh, les cuento, este, amigos de Ola de Esperanza, que Delia tiene un grupo, no es que no saben, son, son más de 28 mil miembros en su grupo, o sea, cuando, eh, yo me enteré que era su grupo, yo dije, ¿cómo haces para manejar un grupo con tanta gente? Dios mío, me vuelvo loca, yo, este, tiene un grupo que es, doterra, mezclas y tips, arroba, doterra, mezclas y tips, eh, al cual pueden entrar, este, si quieren conocer respecto al trabajo, eh, que hace, eh, Delia y toda la comunidad, toda la familia de Ola de Esperanza con los aceites esenciales pueden unirse, eh, y son miembros permanentemente activos, o sea, ustedes entran, y, y van a ver los posts llenos de comentarios, llenos de corazoncitos, de likes, y comentarios de todo tipo, o sea, desde, desde un punto de vista de una psicóloga, desde un punto de vista de una nutricionista, desde un punto de vista de una doctora, de una holística, sí, ¿no? Delia? Sí, así es. Desde el punto de vista de, de, de diversas, este, ramas, eh, en el uso, este, de los aceites. Eh, a nosotros, con toda humildad, y a quienes estamos, eh, con la idea de, de empezar a compartir como tú, este, en redes, o de crear un emprendimiento, y hacer escuchar nuestra voz, ¿qué consejo nos compartes? para el acompañamiento de un grupo, este, bueno, el tuyo tan amplio, ¿no? ¿Qué, qué nos podrías compartir? Pues mira, yo creo que parte de lo que ha hecho crecer este grupo, es, este, la gente, tiene esa necesidad de compartir, ¿verdad? de decirle a alguien más, esto me funcionó, tal vez te puede funcionar a ti. Entonces, este, ese acompañamiento que dices, ¿verdad? Que hay una notóloga, un médico, este, o una persona joven, un adulto mayor, este, todas las edades, entonces, de todas las edades, de todas las partes del mundo, este, te das cuenta que, escriben de, de todas partes del mundo, y de verdad es algo, este, muy gratificante, ya te cuente que, eh, no importa que no estemos cerca, si no estemos conectados, ¿verdad? Y como dices, es realmente, también un reto, mantener un grupo activo, pero yo creo que este grupo lo hemos hecho, todos, ¿verdad? Toda esta comunidad, Oterra, este, con esa necesidad, de decirle a la gente, esto funciona, este, pruébalo, tese, comparte, sirve, entonces, yo creo que ha sido como el toque, que ha hecho crecer, este grupo, eh, activo constantemente, y de verdad, si es un reto, a veces, este, ver todos los posts, es, aparte es súper difícil leer, a veces, todos los comentarios, la cantidad de comentarios, en un post, a lo mejor, puede haber 150 comentarios, ¿verdad? Entonces, este, pues estamos en este, muy, muy emocionados, este, con mucha alegría, de, de tener un grupo tan grande, este, de personas, en esta sintonía, del bienestar. Qué maravilloso, qué maravilloso, entonces, digamos que lo que, eh, en resumen, lo que podemos, este, coger de, de tu experiencia con el grupo, es, eh, mantener a la comunidad participando, activamente, este, compartiendo, ya sea sus consultas, compartiendo, ya sea, este, sus testimonios, compartiendo, ya sean sus dudas, sus inquietudes, de manera abierta, ¿no? De manera abierta, y, y este, y también permitir a, a todos, este, que es eso que hemos, que creo que yo es el punto, que puedo decir, que cojo de esta entrevista, de lo importante que es hacer escuchar tu voz, y no solamente hacer escuchar tu voz, sino también escuchar al otro, que es un punto que a veces nos quedamos, ¿no? Porque a veces nos quedamos en el, haz escuchar tu voz, tu voz es importante, pero también es importante la escucha, es mantener tú el silencio, y tener todos tus sentidos abiertos, escuchar lo que el otro tiene que decirte. Sí, y en el caso, por ejemplo, de doTERRA, Clau, recordemos que mi experiencia con algún aceite, o con algún producto, puede no ser la misma que la tuya, este, tu cuerpo, mi cuerpo, mi alimentación, tu, tu forma de vivir, es diferente a la mía, este, simplemente el clima, todo lo demás, este, que nos rodea, es diferente, entonces, yo creo que, este grupo también ha sido parte de este aprendizaje, de darnos cuenta que, este, somos muchos, y que podemos tener, este, una similitud, o podemos tener, ¿no? ¿verdad? O sea, podemos no tener esa, esa similitud en cuanto a algo que nos funciona, entonces, escuchar cierta, este, varias experiencias, nos ha hecho crecer, ¿verdad? No, no ser a lo mejor cerrado, si solamente esto funciona, ¿verdad? Si no, a ti te funcionó de una manera, a mí me funcionó de otra, pero, este, respetar, respetar, ajá, respetar eso, y una vez caemos en esto de abrirnos, ¿no? Las múltiples posibilidades, y no cerrarnos, y también, lo que acabas de decir, ya estamos cerrando, nuestra conversación, que quiero rescatar, antes que se me vaya, es, eh, que somos únicos, y, eh, irrepetibles, ¿no? Entonces, no es posible que, eh, una medicina, este, se le atrase, que por decir, ¿no? Que es para una persona, eh, le va a funcionar igual a la otra persona, porque esta persona, como tú dices, no come igual, de repente no hace ejercicios, de repente tiene una vida más sedentaria, de repente tiene mucha carga de estrés, este, de repente, tantos factores externos, ¿no? Sí, sí, que afectan tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, y tu cuerpo emocional, ¿no? Entonces, esa misma medicina no le va a ser igual, otra persona que, digamos, este, integra más sus cuerpos, como que se mueve, este, come más natural, este, maneja menos estrés, está expuesto a un lugar de menos contaminación, ¿cierto? ¿no? Sí, sí. Entonces, no nos ve, no nos tratemos como, como si fuéramos hechos en masa, ¿no? Ajá, exacto. Es importante analizarte, y, y al experto, donde tú acudas, realmente vea desde tu individuo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tú necesitas trabajar, escuchar tu cuerpo, escuchar tu cuerpo, entenderlo, y a veces no le damos la importancia, este, a las emociones, claro, a, a, a toda esta carga que traemos, y entonces, este, empezar a escucharte, empezar a conocerte, este, es algo súper importante. Claro, como que las tapamos, ¿verdad? No queremos afrontarlas, sí, eso es peor. Bueno, eso sería otro tema para otra entrevista, que vamos a ver más adelante. Ahora, déjame darte el espacio a ti, para que, este, te despidas de la comunidad de Ola de Esperanza, y, este, bueno, les digas lo último que te nazca del corazón, que quieras decirles. Mira, claro, muchísimas gracias por darme este espacio, por compartir tu tiempo conmigo, por darme la oportunidad de platicar con más gente, este, de darles mi experiencia, este, quisiera comentarles que estamos en un momento perfecto, todo, cada, cada día es un momento perfecto para cambiar, para mejorar, este, porque a lo mejor podría decirse que yo soy, un granito de arena en una playa enorme, pero mi granito de arena es importante, entonces, si todos hiciéramos ese, ese cambio, yo creo que tendríamos un mundo mejor, este, estamos en una, en un momento bien importante, en donde vivimos con un virus, este, que nos quiere atacar, y a lo mejor nos quiere robar la paz, pero cuando uno está con esa tranquilidad, con esa paz, con esa divinidad, cerca de ti, este, te das cuenta que en nuestras manos, este, está todo ese poder, y, y podemos compartirlo, y podemos transmitirlo, de verdad, en este momento no se imaginan cómo siento mi cuerpo lleno de energía, este, que trato de transmitírselos, estoy viendo constantemente el cuadro que tienes atrás, literal, me siento así, o sea, me siento acogida, con, con, con la gente, con esta mirada, con esta energía, y con estos abrazos, así, este, de una comunidad, estamos tratando de cambiar nuestro mundo, de mejorar nuestro mundo, de darle gracias a Pachamama, de, de valorar nuestra tierra, nuestro aire, en este momento en el que la gente está conectada, a un oxígeno, este, te das cuenta de lo importante que es, hacer estas inhalaciones profundas, y llenar de vida, y, y, respirar, yo creo que es lo que, te hace consciente, de que estás vivo, entonces, este, muchísimas gracias por estos, por este tiempo, por este espacio, espero de verdad, esta ola de esperanza, venga, este, arrastrada, toda la gente, y a motivar a toda la gente, a, a, a mejorar, sí, mi amor, Delia, yo no tengo nada más que agregar, porque, tu cierre, ha sido maravilloso, y no puedo sentirme más que, este, orgullosísima, de, a ver, de ser parte de todo eso, que, que aflore de ti, porque es como que, a, lo que has dicho, siento que también venía desde, desde lo más profundo de mi ser también, hay una conexión muy especial, eh, en todo, así que, nada más que agregar, solo, eh, gracias infinitas, gratitud total, eh, por este espacio sagrado, que hemos abierto, que hemos creado, eh, entre todos, los miembros de la ola, entre tú, y yo, y entre todos los que se sumen, luego, cuando, este, llegue a más lugares, este, este video, que, que, que va a viajar muchísimo, estoy segura, que llegue a todos los que tenga que llegar, un abrazo súper fuerte, gracias, 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 y espero nos encontremos, eh, en otra oportunidad, sí, así será, gracias, gracias, bendiciones, bendiciones, mi amor, y a ustedes, amigos de Ola de Esperanza, bueno, disfruten esta, esta entrevista, ese conversatorio, ese compartir, eh, una compañera, dos compañeras del camino, se despiden, Delia Morán, muchísimas gracias, Claudia Tilajeros, su servidora, nos vemos, bye, bye, buena noche, bye, 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 bye,